Chedi García, ahora sí. Ah, el poder de Chedi García. El poder de Chedi García. Hay que respetar a Chedi García. Cuando estábamos destruyendo a Chedi García por defender a Omega, yo particularmente dije que ella debería defender otras causas. Ajá. ¿Qué es la agüita? Porque cuando ella dice algo, la gente le hace caso, pero no un disparate como defender a Omega. Exacto. Hace un tiempo, ella estaba rodando una película en Sosúa. Exacto. En la parte norte del país. Y comentó que había mucha prostitución infantil. Exacto. Entonces, ahora ella está contenta y feliz porque se han tomado medidas al respecto. Hay que ver el video. El procurador llamó a Chedi y le notificó. Exacto. Que han cerrado más de 14 establecimientos que prostituían menores. Menores de edad. Yo estuve en ese tiempo en Sosúa y efectivamente la prostitución no es nada normal. Pero también ha bajado. Fui en estos días otra vez y me dijeron las prostitutas que estaban molestas con Chedi porque no iban. Hay un canal. Pero Chedi hizo alusión a los infantiles. Mira, esa zona ahí es tan fuerte que hace un tiempo un canal internacional de renombre como E-Entertainment Television. Hizo un documental ahí diciendo que ese era el paraíso sexual más grande que había. Es que estamos lidiando con esa problemática. No, de ahora. Bueno, vamos a ver la felicidad de Chedi García, aunque le llamen sonidista. Estoy de acuerdo con Chedi en esta causa. Estoy feliz, pueblo dominicano. Hoy siendo las 8 y 45 de la mañana recibo una llamada del procurador de la república diciendo, Chedi, estuviste en mi despacho preocupada con la denuncia de la problemática de la prostitución infantil en Sosúa. Déjame decirte que le di seguimiento al caso y ya hemos cerrado 14 locales, agentes encubiertos han trabajado, hemos allanado muchos locales, decenas de personas presas, los prosenetas de Sosúa cerraron el colibri, cerraron Blue Ice y yo estoy contenta, yo estoy contenta porque es un aporte a la sociedad. No importa que digan que yo busco sonido, estoy feliz porque esto me salió a trabajarlo del corazón y estoy viendo los resultados gracias a la síndica, a la Tora, al procurador, y no importa al partido ni quien sea, siempre y cuando trabajemos para ayudar al pueblo me van a tener de su lado, gracias a Dios mío. Qué bueno que Chedi tome estas iniciativas, Chedi tiene muchos seguidores en Instagram, Chedi es una persona del pueblo que le cae bien a la gente y que las personas por no caer la lengua de ella, entonces le apoyan. Pusieron lugar el Soberto, la gente que iba a hacer desorden a huelé, a tener sexo en el Soberto, ahí en la Kennedy por Lincoln, se puñejeron porque le pusieron... Ahora, me llama la atención algo, me llama la atención algo en este video, ella dice, y esto lo dice de corazón, señores, y lo de Omega no fue de corazón. No, mi amor, había un punto de buscar sonido, o sea, en él tú sabes que sí, porque Chedi, todos lo hacemos a Chedi y la quería. No detallemos esta buena noticia con la metida de pato de Chedi de la semana antepasada. Ahora, te voy a decir algo, ustedes saben que me parece curioso, que Chedi cuando creó el personaje era la... De Rolinda. La tipa, eso la arrojó y ella se ha convertido en su personaje diariamente, o sea, la gente le hace caso a Chedi, más como su personaje que como por Chedi García, que la que denuncia, la que dice todas las cosas como son. Pero no importa que ella sea un personaje como sea, contarle que le hagan caso con cosas buenas.